Hoy nos hemos venido hasta un lago del Pirineo para presentaros dos super señuelos. El primero que os voy a presentar es una novedad y es una novedad super esperada, la verdad que sí, por todos los pescadores de spinning. Aquí está el nuevo Jerbike 85 Suspending. Si ya sus hermanos mayores son muy, muy, muy buenos para pescar cualquier depredador y la talla 100 muy buena para la pesca de la trucha, esta tallita pequeña es increíble, 8 centímetros y 8 gramos, lo podemos lanzar muy bien con equipos bastante ligeros. Los pesos están distribuidos de manera perfecta, bien diseñado para que el señuelo se quede suspendido horizontalmente, para que llegue el ataque del depredador, esos momentos en que al señuelo le damos dos toques y se queda totalmente suspendido. Terrible, momento de picada. Aquí tenemos el color blanco, muy efectivo, cuando tendremos así un día nublado, cuando se acerca la noche, bueno, hoy nos ha dado un resultado fabuloso, así como este otro colorcito, también muy efectivo. ¿Y cuál es la manera correcta de recogerlo? Bueno, es muy sencillo, podemos recogerlo linealmente, pero no es lo más adecuado, no está diseñado para ello, aunque si queremos podemos efectuar esa recogida, se moverá perfectamente, pero como buen yerbite suspendido hay que moverlo a tirones, a jerks. Podemos variar un poquito la recogida, podemos dar 3-4 tirones para que el señuelo vaya de lado a lado, zig-zag, bastante pronunciado, y dejarlo suspendido, quieto, entre jerks y jerks, dejarlo suspendido. En ese momento, terrible, en ese momento muchas de las picadas se dan ahí, hay que estar atento. Y ahora voy a enseñaros otro señuelo, que aunque no es novedad de este año, pero sí que le vamos a sacar mucho rendimiento, y a partir de ahora vais a escuchar mucho de él, porque vamos a hablar muchísimo del SparkShot de Megabuzz. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¡Wow! Diseño clásico de Piki, pero con un toque moderno. Se mueve brutal, es un vinilo muy blandito, con una movilidad extrema. Tiene una talla 3 pulgadas, hay más tallas, pero esta talla 3 pulgadas es perfecta para la pesca de la trucha, para la pesca de la alumina, del black bass, de la perca también, no solo para la trucha. Vinilo blandito, pero muy resistente a las picadas. Vamos a poder aguantar mucho el vinilo, ya que no se va a romper en cuanto le den dos picadas. Muy resistente, blandito, pero muy resistente, y se mueve perfectamente. La colita, la cola paddle, recogidas muy, muy, muy lentas, ya hace muy buen movimiento, y el vinilo, todo él, hace un rolling perfecto, dependerá también mucho de la cabeza plomada y del montaje que utilicemos, pero tiene un rolling, le podemos sacar un rolling, ¡Wow! Y la cola, la cola paddle se mueve de maravilla. La verdad es que este tipo de vinilos, a mí me encantan, pero sobre todo que tengan muy, muy buena movilidad, es muy importante que la colita se mueva, la cola paddle se mueva al más mínimo movimiento. Colorcito blanco, y este otro colorcito que se llama real, ¡Wow! Que nos está dando hoy muy, muy, muy buenas facturas. Voy a enseñar el blanco también, ¡Mira! ¡Wow! Con unos ojitos, muy importante lo de los ojos, es muy importante los vinilos de los ojos, porque los depredadores muchas veces atacan a la cabeza, a los ojos. Cuando los depredadores andan un poquito así, como yo digo, ¡Mira! Muy importante lo de los ojos. Tenemos aquí la barriga con una hendidura abierta para montar, bueno, si queremos hacer el montaje de Texas, por ejemplo, y es un vinilo perfecto. Para montar con una Jig Head clásica, se moverá de maravilla. También lo podemos montar, me gusta mucho montarlo con el montaje de Koi SV45, que el Texas va con un solo Texas insertado por dentro. También perfecto, tiene muy buen movimiento, y con él ya tenemos menos enganches y la zona es un poco complicada. Pero con un Jig Head clásico, por ejemplo, estaba pescando un truchazo esta mañana, ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Se mueve de maravilla. Así que no dejéis de probarlo, vamos a hablar mucho, mucho de él a partir de ahora. Quedaos con este nombre. SparkShot de Megabuzz. Y bueno, vamos a seguir. Os he presentado estos dos señuelos, una novedad. Y uno... Que no falla jamás, el piki no falla jamás. Y vamos a seguir pescando truchas. Estamos aquí, pasando un poquito de frío, pero se acaba la temporada, hay que aprovechar, y las truchas están dando la cara, que es lo más importante. Nos vamos al agua, que ya tengo ganas de pescar. ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es tremenda, la efectividad de los señuelos suspending es increíble, dos, tres jerks y cuando se deja el señuelo parado, boom, picada. Wow. 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 ¡Qué truchón! ¡Qué truchón! ¡Qué truchón, truchón! ¡Qué pedazo de animal! ¡Qué pedazo de animal! ¡Objetivo conseguido! ¡Vaya boca! ¡Objetivo conseguido! Esta era la trucha que iba buscando. ¡Tremenda! ¡Tremendo animal! ¡Ey! ¡Ay, al Rick! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Tiene el ribete blanco y el ribete negro Tiene todas sus aletas Sus puntitos rojos Bien parecido a una faria autóctona Pero que va Esta es nacida aquí en Río Y parece, parece Bueno, es como una salvaje Es totalmente salvaje, es preciosa ¡Hala!